Muy buenas tardes a todos Después de mi primer gran y largo lapso de ausencia Así con mi lentitud Cómo me trolean con eso de que hablo muy lento Qué bueno que se den cuenta No pienso hablar más rápido No soy una persona hiperactiva Ni me meto chochos como para andar todo acelerado todo el tiempo En fin Ya estoy de regreso Voy a hacer algunos videos el día de hoy Sobre los temas más importantes que ha habido en la agenda mexicana En la agenda global Cosas que se me vienen a la cabeza Que no puedo evitar dejar de mencionar Aunque no quisiera Pero por el momento Este video lo quiero dedicar A agradecer nuevamente Como lo hago cada 500 suscriptores nuevos Hemos llegado ya Ya rebasamos un poquito Los 2500 Suscriptores Como lo he dicho antes Esa cifra para muchos canales No significa nada Para mí Para mí Significa todo Porque hace un poco más de un año Cuando decidí iniciar este proyecto La conspiración de la verdad Honestamente nunca imaginé llegar a esa cifra Después de tan solo Catorce meses Vamos avanzando poco a poco Al ritmo Que a mí me conviene Porque después de un poco más de 700 videos Que he hecho en este año De hecho son más de mil Pero el canal en inglés Lo abandoné Es demasiado trabajo Hacer Videos en español Y en inglés Por el momento Ya lo arreglaré después Pero bueno En este canal 700 videos Los cuales he hecho A mi manera Hablando De los temas Que a mí me interesan Principalmente Y que sé que son de la atención De muchos de ustedes Por eso En un porcentaje promedio Muy poca gente Se ha Salido de la suscripción El aumento es permanente Y constante Y eso es bueno Porque yo no me quiero Acercar a las masas Y que Los Cientos de miles De suscriptores Me aplaudan Ni me veneren Para nada No es la intención De este canal Y por el momento Tal vez en el futuro Lo haga Pero no por el momento No es mi intención Tampoco Leer guiones O tener toda la información Aquí en la pantalla De mi PC Para dar Puntos exactos De información Ni tampoco Poner Imágenes aquí O hacer Disculpen ustedes Slideshows Ni nada demasiado complicado No es lo que me interesa Por el momento Lo que me gusta Es que salga Es que salga De mi Así como en este momento Sin siquiera Tener que poner pausa Si me equivoco O se me va la idea Es así Como yo quiero Compartir con ustedes Mis conocimientos Mi forma de pensar Mis preocupaciones Mis anhelos Y ahora que es verano Incluso con el ruido De los autos De esta esquina Tan Bulliciosa Tan llena de tráfico En la que vivo A pesar De vivir en un pueblo Granjero Muchas gracias De nuevo No me voy a alargar más Lo vuelvo a repetir Ya rebasamos Los 2500 500 suscriptores Espero Que para Digamos Antes de año nuevo Dentro de 5 meses Está haciendo el video De los 3000 Y sería formidable Que fuera antes Que empiecen a cumplirse 500 suscriptores Cada 3 meses En lugar de cada 6 De hecho Ha sido así Cada 3 meses Más o menos Pero Me gustaría Que se acelerara más Y eso depende De ustedes Denle like A los videos Comenten No me importa Si trolean Los troles A fin de cuentas A mi me conviene Suscribanse Más Sugieranlo A sus contactos Porque de eso Se trata Ya he repetido Ya he repetido En muchas ocasiones Diarias Diarias Hacer videos Ya con eso Que dije Fotitos Y guiones Leídos En la pantalla Etcétera Por lo pronto Así está bien Y les agradezco Su Cordial preferencia Y aquellos Que respetan Lo lento Que hablo Lo que pasa Es que bueno Yo tengo 44 años De edad Pertenezco ya A la generación Anterior Hablábamos De otra manera Y así me gusta Hacerlo No tengo Prisa De nada Aunque La locomotora Que viene Sobre de nosotros Que es esa luz Al final Del túnel Si trae prisa Y hay que subirse A ella Si no Nos embiste Así que Muchas gracias A todos Por su confianza Y su preferencia Y piensen en ello